¿Quieres darle like? ¿Quieres suscribirte al canal? ¿Quieres activar la campanita de notificaciones y no sabes cómo? Yo te voy a enseñar cómo hacer. Para dar like solo tienes que darle aquí donde está la manito hacia arriba y luego para suscribirte le das aquí donde dice suscribirte, le das a la campanita y le das donde dice todas y ya estás suscrito, activa la campanita y apoyaste con tu like. Así que let's go. Hola, ¿qué tal mi gente? Antes que todo, que Dios los bendiga. Bienvenido nuevamente a Strike Tirándole. Mi nombre es Daniel de León y hoy estaremos hablando, señores, de Tony Peña, posible manager de la Zayla Sibaeña. Así que cuidadito. Estaremos hablando, señores, de Cody Bellinger que decide salirse de su contrato. Estaremos hablando de Marcus Strowman que también decide salirse de su contrato. Y estaremos hablando del exjugador de Grandes Ligas, Trevor Bauer. Podría estar haciendo su regreso con alguno de los equipos de Grandes Ligas. Así que pendiente a estas informaciones. Antes me gustaría que te suscribas al canal, activa la campanita de notificaciones y sobre todo compartan este contenido. Dicho esto, quiero también aprovechar para aquellas personas que tienen algún negocio, alguna tienda y quieren promocionarse, lo pueden hacer a través de nuestro Hotmail, el rayita bajo mega 2515 arroba hotmail.com Usted me escribe por ahí si es para promociones. Dicho esto, empezamos con las informaciones en este video y tenemos que hablar, señores, de exjugador de Grandes Ligas, Trevor Bauer, que podría tantear volver a la MLB. Dice que a tan solo pocas horas de que finalizó la temporada de este año, o la serie mundial, el polémico lanzador abridor Trevor Bauer ha iniciado su propia campaña de publicidad con la mira puesta en equipos de Grandes Ligas. O sea, él mismo estaba tratando de, ustedes saben que, de buscar su firma. Dice que en las últimas horas Trevor Bauer ha estado más activo que nunca en redes sociales e inclusive ya se atrevió a coquetear con algunos equipos de la MLB. Desde su cuenta de X, anteriormente llamada Twitter, el ex pitcher de los Dodgers de Los Ángeles le hizo ojitos a cuatro equipos de la Grandes Ligas. Seguramente con el objetivo de buscar una firma después de haber sido castigado por la Liga tras un presunto caso, un presunto caso de violencia contra una mujer de California que, puesta y aleadamente, resultó que eso era todo falso. Trevor Bauer fue directo y se propuso a sí mismo para lanzar el año entrante con los padres de San Diego, los Bravos de Atlanta, los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona. Estos dos últimos clubes protagonistas de la Serie Mundial 2023. Cabe recordar que Bauer no lanza en la MLB desde la temporada 2021 cuando su caso, por el caso ese de violencia, fue castigado por la Major League Baseball y por la Corte Estadounidense. Dice que mientras las autoridades competentes recacaban información del caso de Bauer, la Liga lo suspendió por dos temporadas completas. Por ende, los Dodgers optaron por cortarlo de su roster y rescindir de su contrato. Tras haber sido declarado inocente por los jueces, en esto, tras haber sido declarado inocente por los jueces, Trevor Bauer busca regresar a la MLB con la esperanza de que algún equipo lo firme nuevamente. Yo entiendo que si él tiene el potencial y él no ha dejado de jugar porque estaba jugando para Japón y él tiene el potencial, él lo puede hacer. Es un pelotero joven y es un pelotero de esos lanzadores que son aguerridos de verdad. Si él tiene el potencial y muestra que puede estar en grande liga, como ya fue declarado inocente por los jueces, yo entiendo que le deberían dar el break. Yo entiendo que sí. Pasando con otras informaciones, señores, vamos a hablar de Marcus Troman, que fue uno de los mejores lanzadores en la primera mitad de temporada de todas las grandes liga con los Cubs de Chicago. Luego hubo una lesión y luego comenzaron los palos. Pues este jugador decide irse a la agencia libre y irse de la siguiente manera. La última temporada de contrato de Marcus Troman con los cachorros de Chicago presentó dos caras distintas. Durante la primera mitad, el derecho de 32 años de edad lució su versión de lanzador que inclusive se ganó su segunda vocatoria al juego de estrella de la MLB. Lo que le acabo de decir, fue el mejor lanzador en la primera mitad. Sin embargo, la segunda mitad del torneo le costó enormemente, sobre todo en la recta final, permitiendo un sinfín de carreras limpias. Al final, el abridor veterano finalizó la temporada regular con una efectividad de 3.95. De acuerdo con la información del columnista del New York Times, John Heyman, Marcus Troman estaría en camino a aceptar continuar su carrera con los Cubs de Chicago. Cabe mencionar que Troman tiene la posibilidad de continuar una temporada más con la novena de la Ciudad de los Vientos en caso de ejercer su opción para jugar la temporada 2024. Así que, al parecer, yo había dicho que él había declinado la opción, pero hasta el momento, él está más de que la va a coger a que la va a dejar. Porque, escuchen esto, de aceptar la opción, Marcus Troman estaría ganando 21 millones de dólares para lanzar este 2024 con los Cachorros de Chicago. Según la fuente, es probable que decida permanecer un año más con los Cachorros de Chicago. Señores, hablándole claro, yo entiendo que él debería quedarse en Chicago, pues son 21 melones. 21 melones. Y como él después, en la última temporada, o sea, en esta temporada que pasó, en la última mitad de esta temporada regular, él debe quedarse ahí y coger esos 21 melones, porque a él no le fue nada bien, señores, nada, nada, nada bien. Eso era carrera olímpica, carrera olímpica, carrera limpia. Él tenía una efectividad bajita, y después de la segunda mitad, esa efectividad se disparó. Yo siendo él, la mejor opción de él es coger ese dinero, porque son 21 millones de dólares, señores, por una temporada. Que tú puedas hacer lo mismo este 2024 y salirte y buscarte un par de melones, pero con 21 en los bolsillos. Lo piense bien. Escuchen esto. En nueve temporadas de experiencia en la Grandes Ligas, Marcus Stroman tiene un promedio de carrera limpia de 3.65. Además, se vestieron un uniforme de los Cubs de Chicago, ha jugado para Nueva York, los Mets y los Azulejos de Toronto, club que dio la oportunidad de debutar en Grandes Ligas. Eso es lo que yo te puedo, eso es lo que yo le puedo a él desear. Que se quede con esos 21 melones y que después en la temporada 2025, si le va bien, pues trate de salirse y buscar otro contrato. ¿Qué vamos a pasar con la siguiente información, señores? Y es que Cody Bellinger, luego de ese renacimiento como pelotero, decide salirse de su contrato e ir a la agencia libre. Y hay muchos equipos que estarían interesados en este jugador, principalmente los Jacks de Nueva York, porque este es un jugador zurdo. Pero él le andaría buscando un contrato de 180 y pico millones en adelante. Vamos a escuchar esto, dice que Cody Bellinger, el versátil jugador estrella, oficialmente se convierte en agente libre después de declinar su opción mutua con los Cubs de Chicago para la temporada 2024. según informó Megan Montemurro del Chicago Tribune. Dice que esta noticia ha generado un gran interés, especialmente entre los aficionados de los Cubs de Chicago, a pesar de que la decisión se esperaba ampliamente después de la destacada temporada de Cody Bellinger. Bellinger, de 28 años de edad, tuvo un resurgimiento notable este año, registrando un promedio de bateo de 307, 356 de OVP, dígase promedio de envasarse, 525 con 26 cuadrangulares, 525 de Slogin con 26 cuadrangulares, 20 bases robadas y 97 carreras impulsadas en 130 partidos. Una temporada súper, súper buena. Además de su producción ofensiva, Bellinger demostró una excelente defensa tanto en el jardín central como en la primera base. Este rendimiento le valió el premio al regreso del año de la Liga Nacional y dos nominaciones al bate de plata. Los Cubs de Chicago junto con varios equipos están interesados en firmar un contrato a largo plazo con Cody Bellinger. Entre ellos están los Yankees Nueva York, equipo en el que jugó su papá y que se ha mencionado ampliamente como un fuerte interesado en el bateador surdo. Por su lado parece estarse debatiendo entre los Yankees. Por su lado los Yankees parece estar debatiéndose entre Juan Soto un cambio por Juan Soto o firmar a Cody Bellinger. Aunque si los Yankees Nueva York empiezan a portarse como el imperio del mal de antes conseguir ambos sería la verdadera meta pues a Bellinger lo puedes jugar en la primera base. Pero eso no va a pasar señor. Eso no va a pasar y que los Yankees se porten como eran antes porque antes era el dueño el señor en paz de cáncer. Ahora el hijo no quiere invertir dinero si fuera él como dice aquí en los años anteriores él hubiese cambiado a Juan Soto y hubiese firmado a Cody Bellinger ya los dos pero lamentablemente el Halstead Brainer el hijo no le gusta gastar dinero este año fue que gastó un poquito y oye a quien trae a Carlos Rodón que no lanzó nada y no hizo nada a un chave de todos 180 y pico millones en balde 160 y pico por ahí señores y pasando con la información uno a la información que está pendiente a que se confirme esta información yo la estoy haciendo son las 8 de la mañana a la hora que usted vaya a ver este video va a subir al aire la rueda de prensa de las Islas Ibaeñas va a ser a las 12 del mediodía de hoy lunes vieron entonces este es el rumor de que hay ya todo el mundo está hablando de eso y es que Tony Peña podría ser el próximo manager de las Islas Ibaeñas recuerden que anoche luego de la pérdida entre los Tigres del Liceo o frente a los Tigres del Liceo y su pérdida número 6 en línea de las Islas Ibaeñas el equipo aguilucho la directiva de las Islas anunció la despedida de José Le Gler y después minutos después sale la información ustedes pueden ver por aquí Janse Pujols escribió en su cuenta de Twitter fuente dicen que Tony Peña será presentado este lunes o sea hoy como nuevo dirigente de las Islas Ibaeñas así que usted se está enterando del rumor tempranito usted lo va a confirmar cuando sean las 12 del mediodía que el equipo de las Islas Ibaeñas tiene una rueda de prensa para hablar de los cambios que hicieron y para hablar de los cambios que vienen así que ahí está señores Tony Peña vamos a ver si nosotros ahora nos ponemos la pila lo que dicen que fue por el manager que hemos perdido estos 6 partidos en forma consecutiva vamos a ver ahora si Tony Peña revive la vaina aunque yo tengo fe en que sí que Tony Peña como es de la vieja escuela va a jugar el béisbol pequeño y va a hacer los movimientos que tiene que hacer de eso yo estoy seguro así que ahí está señores me gustaría saber qué ustedes opinan al respecto sus comentarios me los pueden dejar por ahí debajo como siempre los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones y denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.